Estaba buscando más información sobre la lluvia de estrellas, porque ya es pasado mañana. De hecho, mañana, martes, en la noche ya quizás se logren ver algunas. Los amantes de la observación de los meteoros de las estrellas, tendremos un 2023 aparentemente con mucha actividad. Las cuadrántidas, así se llama esta lluvia de estrellas fugaces, que va a tener su pico máximo aquí en el país, que vamos a ver la madrugada del miércoles a eso de las 4 de la mañana, el próximo miércoles. A diferencia de otras lluvias de meteoritos que tienden a permanecer en su pico durante dos días, el periodo pico de las cuadrántidas solo dura unas pocas horas. Por esa razón, este año, quizás, quizás, si no estamos a tiempo, nos vamos a perder esas estrellas fugaces. Hasta 120 meteoritos por hora se logran ver, pero el periodo es muy corto. Y otra cosa que está en contra, aparentemente, este año, la luna va a obstaculizar mucho, que podamos ver cómo se debe la fuga, las estrellas fugaces. 2023, posiblemente tengamos mucha actividad, pero estemos pendientes. Pasado mañana, a las 4 de la mañana. Gracias. Gracias.